La artista plástica estadounidense Georgia Charuas inauguró su exposición Adentro del Espejo en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México. La muestra se compone de alrededor de 40 piezas de pequeño y mediano formato, entre dibujos a lápiz sobre papel y acuarela sobre papel. Al respecto, Carlos García Ponce, coordinador del Museo Fernando García Ponce, explicó que la muestra se montó gracias al esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Museo José Luis Cuevas y el Museo Fernando García Ponce Macay. Se habló que el Museo José Luis Cuevas es el mejor lugar para exponer la obra de Georgia. Y creo que el espacio ideal para presentar a Georgia es precisamente este museo, donde su espíritu, el espíritu de mi queridísimo amigo Cuevas, está muy relacionado, siendo que lo que Georgia ve y maneja es esotérico y lo que José Luis ve y maneja es real. Es ese mundo monstruoso que José Luis interpreta. Adentro del espejo de Georgia Charuas, se encuentra abierta al público en el Museo José Luis Cuevas hasta el próximo 10 de julio. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Naim Camacho, Notimex.